Llegar, Universidad Autónoma de Chile, más universidad. Universidad Autónoma de Chile Televisión, UATV, somos más. Universidad Autónoma de Chile, presenta UATV Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva semana informativa, por supuesto, a través de las pantallas de UATV, comenzando de inmediato a conocer lo más relevante que ha ocurrido en estas últimas jornadas en nuestra Araucanía. Así que la invitación, por supuesto, como todas las noches, es de inmediato a conocer los titulares del día. A la edad de 70 años se murió en Temuco el obispo de la diócesis San José Héctor Vargas Bastida. Su cuerpo es velado en la iglesia catedral. La Cámara de Diputados aprobó ampliar el estado de emergencia para toda la macrozona sur. La propuesta del gobierno ahora se votará en el Senado. Y 13 personas murieron en las últimas 24 horas por coronavirus en la Araucanía. También aumentó el número de hospitalizados en unidades de paciente crítico. Muy bien, pues vamos de inmediato entonces a las noticias y pasamos, comenzamos con un tema absolutamente lamentable. A los 70 años y por complicaciones de un cáncer falleció el obispo de Temuco, monseñor Héctor Vargas. El sacerdote salesiano asumió la diócesis en Temuco en junio del año 2013 y salzó como una figura de acercamiento y consenso para tratar el conflicto en la región. En el 2016 presidió la comisión asesora convocada por la expresidenta Michelle Bachelet para justamente tratar este tema. Los detalles se los vamos a conocer en este primer informe de UATV Noticias, edición central. Tras varias semanas sufriendo diversas complicaciones de salud debido al cáncer que lo aquejaba, a los 70 años falleció el obispo de Temuco, monseñor Héctor Vargas Bastidas. El sacerdote salesiano ejercía como máxima autoridad de la Iglesia Católica en la región desde junio de 2013, tras pasar nueve años como obispo en Arica. Vargas nació en Valdivia en 1951 e hizo sus primeros votos religiosos en 1971. Hasta ser ordenado sacerdote en el año 80, labor que lo llevó a asentarse en lugares como Santiago, Talca, Puerto Porvenir y Punta Arenas, además de cumplir como rector del Instituto Salesiano de Linares y de la Gratitud Nacional en Santiago. En la región asumió labores importantes, como fue presidir la comisión asesora presidencial convocada en 2015 por la mandataria Michelle Bachelet, con el fin de tratar la situación de conflicto y violencia en la Araucanía. Esta comisión emitió un extenso documento con propuestas en 2017. El tema le preocupó hasta sus últimos días y fue objeto de conversación con sus más cercanos. Nos pidió que rezáramos por la unidad para que haya paz en la región y que trabajásemos siempre por el diálogo, que dejáramos de estar en una actitud violenta, sino que fuéramos agentes de paz y de reconciliación. El deceso de Monseñor Héctor Vargas causó reacciones inmediatas en el ámbito regional. Lo que más se destacó de él fue el espíritu conciliador con el que abordó su cargo. En su trayectoria trabajó fuertemente por conciliar la paz en cada rincón de la región, impulsando el diálogo entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile. Es por eso que como integrante del gobierno agradezco y valoro su fiel compromiso con la ciudadanía, siempre en búsqueda del bienestar común y al servicio de la comunidad. Él hizo mucho bien a la región de la Araucanía. Gracias a su acción hubo mesas de diálogo. Gracias a su interacción también estuvo la Fundación Nansen haciendo los diálogos de paz. Creo que se nos va un gran hombre. La diócesis de Temuco quedará ahora como sede vacante en espera del nombramiento de un nuevo obispo desde el Vaticano. Los restos de Monseñor Héctor Vargas están siendo velados en la Catedral de Temuco, que estará abierta entre las 8 y las 20 horas. Las exequias se realizarán el miércoles a las 11 de la mañana, tras lo cual será sepultado en la cripta ubicada al interior de la Catedral. Bueno, por supuesto nuestras condolencias para la familia de Monseñor Héctor Vargas y por supuesto para todos quienes son parte del obispado de Temuco, los fieles también por supuesto las condolencias de todo nuestro canal. Vamos a seguir con otras noticias. Dos atentados incendiarios afectaron una faena forestal y una empresa de áridos, esto en las provincias de Mayeco y Cautín. Los grupos de atacantes se quemaron camiones y maquinaria. En una de estas acciones de sabotaje se encontró un lienzo del grupo huaychán Aukamapu, quienes se reivindicaron ser los autores, además del incendio que destruyó una casa de la familia Luxinger en Vilcún. Ya son cinco los atentados que se han perpetrado durante marzo en la región de la Araucanía y suman 30 las acciones de sabotaje por parte de grupos mapuches, contando los ataques incendiarios de enero y febrero. Las últimas acciones de violencia rural vinculadas al conflicto indígena afectaron a una forestal y una empresa de la construcción en las provincias de Mayeco y Cautín. En la zona rural de Lumaco, en el límite con Tirúa, un grupo armado ingresó a un fundo de Mininco y quemó maquinaria forestal. Se recibió un comunicado de emergencia por parte de trabajadores de la empresa forestal Mininco, el sector San Oscar, que abarca comunas de Lumaco y Tirúa, indicando el atentado incendiario por parte de individuos encapuchados a maquinaria forestal. Un segundo atentado afectó a una empresa de áridos, ubicada en la zona rural de la comuna de Nueva Imperial, donde quemaron instalaciones de trabajo, camiones y maquinaria. Los autores del ataque incendiario dejaron panfletos del grupo Hueichán Aucamapu. Concorrimos hasta el sector La Mecura, de la comuna de Nueva Imperial, lugar donde sujetos desconocidos en horas de la madrugada ingresaron, hasta una faena de extracendiario, afectando un ataque incendiario, quemando maquinaria con la que se desarrolla el trabajo en el lugar, camiones e inmuebles que se ubican también. En el lugar, luego de haber realizado un rastreo y el trabajo en cierto suceso, se encontraron dos panfletos con leyendas alusivas a violencia rural. El grupo Hueichán Aucamapu, además, se atribuyó el atentado incendiario que destruyó una casa de la familia Luxinger en la zona rural de Vilcún. En el gobierno, junto con repudiar los atentados, señalaron que los autores de la violencia, en sus pancartas y panfletos reivindican a delincuentes que están en la cárcel por delitos. El ministro del Interior agregó que con los grupos violentistas jamás habrá diálogo. Bueno, la Cámara de Diputados aprobó seguir extendiendo el estado de emergencia para cuatro provincias de las regiones del Vidovío y la Araucanía. La propuesta del gobierno se votará este martes en el Senado. Los detalles en la siguiente nota. Se trata de la décima prórroga del estado de excepción constitucional que el gobierno solicita para las provincias de Vidovío, Arauco, Mayeco y Cautín para continuar con el apoyo de las Fuerzas Armadas a las policías, especialmente carabineros, en zonas de violencia producto del conflicto mapuche. En esta oportunidad hubo 73 votos a favor, 41 en contra y 5 abstenciones. Uno de los parlamentarios que votó a favor, el diputado por la Araucanía, Jorge Radguev, dijo que esta medida no afecta al próximo gobierno. La votación a favor de la prórroga del estado de excepción no significa en ningún caso que el gobierno presente de Piñera se involucre en lo que significa la administración futura. Estamos conformes con esta votación y esperemos que la paz y la tranquilidad llegue a la región de Araucanía. Estamos dispuestos a poder colaborar en todo lo que signifique para lograr eso con la nueva administración. El diputado Ricardo Celis reiteró que este es un fracaso del estado respecto del problema con el pueblo mapuche y también en proporcionar seguridad a la población regional. Y en la práctica, esto ha significado un fracaso de la política y un fracaso del estado frente a la obligación del estado de dar seguridad y protección a todos los chilenos, sean estos mapuches o no mapuches, pero fundamentalmente la gente ha sufrido, ha sufrido la muerte y la violencia en nuestra región y lo único que ha hecho el gobierno del presidente Piñera hasta las postumorías de su mandato es usar el estado de excepción constitucional que como lo dice su nombre, debiesen ser eso, excepcionales, y no lo han sido. La solicitud del gobierno de ampliar el estado de emergencia en la macrozona sur ahora tendrá que ser votada en el Senado. Si se aprueba, el estado de excepción constitucional se extenderá hasta el sábado 26 de marzo. Bueno, y ponga atención a lo siguiente, 643.000 personas han recibido al menos una de las dosis de vacunas contra el COVID-19 en la Araujanía y 625.000 se han aplicado al menos tres de las vacunas. Desde esta semana podrán recibir la cuarta dosis los mayores de 18 años. En Temunco, vecinos del sector Miraflores gestionaron la instalación de un vacunatorio en la iglesia Corazón de María para facilitar justamente el acceso de la población de esa zona. Veamos. El proceso de vacunación contra el COVID-19 sigue su curso y en la Araucanía ya son 643.000 personas las que han recibido alguna inoculación lo que cubre el 99,5% de la población objetivo fijada en 735.845. Hasta aquí ha habido bastante respuesta de la población ya que 625.000 personas han acudido a aplicarse las primeras tres dosis. Desde esta semana podrán acercarse a los vacunatorios a recibir la cuarta inoculación quienes tienen 18 años o más y hayan recibido la tercera dosis al 12 de septiembre de 2021. Desde enero, cuando se inició la aplicación de la segunda dosis de refuerzo o cuarta dosis, son 22.338 personas las que han completado su esquema. Al día de hoy, el 99,5% de la población objetivo ya inició su esquema de vacunación y de estos, más de un 85% tiene su dosis de refuerzo. En Temuco, a raíz de una gestión de la ciudadanía, se habilitó como vacunatorio la Iglesia Corazón de María ubicada en Centeno con Mont para cubrir todo el sector del centro de la ciudad. Esto porque el punto con el que contaba el consultorio Miraflores había sido reubicado en el rodoviario donde nunca se logró el flujo de público esperado por la distancia y los problemas de locomoción. La dirigente Amada Moncada del Consejo de la Sociedad Civil y el párroco Francisco Vega hicieron las gestiones para adecuar el templo y comenzar a recibir público entre las 9 y las 15 horas. Se ubicó solamente el de la entrada de Temuco en el rodoviario pero el cual es muy lejos para los usuarios de acá sobre todo para el adulto mayor que inclusive tiene que tener dinero para poder ir hasta allá porque un pasaje en colectivo son 600 y 600, 1200. Entonces, entró un bichito en mí y yo empecé a salir a buscar lugares. Empezamos en eso y se consiguió con el párroco de la parroquia que tenía la misma idea pestar el templo hacia el pueblo. ¿Cómo surge? Bueno, fue una petición de dirigentes del consultorio y encontró inmediatamente nuestra respuesta positiva dado que es un servicio a la comunidad. estamos todos en campaña para que esta vacunación llegue lo antes posible a mucha gente para evitar así los contagios y superar esta pandemia. Los usuarios destacaron que la iglesia esté funcionando como vacunatorio y que su ubicación facilita el acercamiento sobre todo a los adultos mayores. Ahora, bueno, fui al robo diario a colocarme la vacuna porque me dijeron que allá estaban vacunando pero llegué allá y me encontré con la sorpresa que estaba cerrado y que estaban vacunando aquí y yo como vivo cerquita aquí entonces no sabía que estaban vacunando aquí y menos en la iglesia así que fantástico que estén aquí muy bueno. Temuco es la comuna que cuenta con más vacunados superando los 223 mil le sigue Villarrica con 53 mil Padre Las Casas con más de 44 mil y luego Lautaro con 31 mil y Pucón y Victoria con 28 mil personas. Bueno, 13 personas fallecidas por el coronavirus se reportaron en las últimas 24 horas en la Araucanía completando la lamentable cifra de 50 muertos en los últimos tres días. Además, se informó que aumentó la cifra de hospitalizados en unidades de paciente crítico y pacientes conectados a ventilación mecánica mientras que cinco comunas avanzarán este miércoles a fase 3 de preparación. El último informe del Ministerio de Salud reportó 13 personas fallecidas en las últimas 24 horas en la Araucanía. De esta manera la cifra sumada a los muertos por causa COVID durante el fin de semana aumentó a 50 en las últimas 72 horas. Además, la entidad informó que en la región hay 5.834 personas que son contagiantes activas tras confirmarse 1.093 casos nuevos en las 32 comunas de la región. Por ciudad, la mayor cantidad de casos activos se concentran en Temuco con 2.028 personas, Angol con 416, Padre de las Casas con 380 y Villa Rica con 368 infectados. El Ministerio de Salud también informó que cinco comunas pasarán a fase 3 de preparación este miércoles 9 de marzo. En región de la Araucanía, Perquenco, Curaregüe, Turén, Los Sauces, Renaico. En las últimas 24 horas se produjo una leve alza de hospitalizados por coronavirus con 363 internados, de los cuales 85 se encuentran en unidades de paciente crítico y 37 conectados a ventilación mecánica. La Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma de Chile entregó el último índice de confianza empresarial en la región correspondiente a enero. Si bien la percepción de los sectores productivos mejora respecto del cierre del año 2021 se mantiene dentro de un escenario pesimista. La Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma de Chile entregó un nuevo reporte sobre el comportamiento del índice de confianza empresarial Araucanía, medición que se entrega de manera mensual. Esta publicación corresponde al mes de enero y muestra una mejora respecto de diciembre de 2021 ya que pasó de un nivel de pesimismo moderado a un nivel levemente pesimista que en la escala arroja un promedio de menos 10,3 puntos. Así lo explicó Humberto Salas académico responsable de la medición quien indicó que de los seis sectores productivos que contempla la medición en los rubros agrícola forestal comercio y el sector financiero se muestra un repunte. El índice de confianza empresarial en la región de la Araucanía que vivimos en la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma en esta última medición del mes de enero del presente año se sitúa en una posición de levemente pesimista. Habíamos cerrado un año 2021 con pesimismo moderado esto es una mejora siempre en distintos grados de pesimismo aún los distintos sectores económicos si bien hubo un repunte en esta última medición del sector agrícola forestal así también del sector financiero y del sector comercio hay por otra parte una caída del sector construcción que debemos ir monitoreando pero es positivo de que nos empecemos a acercar a terrenos neutrales. En contraste el sector construcción fue el único en mostrar un retroceso en su nivel de confianza desde levemente pesimista a moderadamente pesimista principalmente por el precio de los insumos y porque se vislumbra una peor proyección del negocio en el corto plazo. La evaluación de este escenario general responde al trabajo detrás de este informe que monitorea directamente la actividad de un centenar de empresas de la región. Este índice principalmente toma las expectativas y las percepciones de los principales sectores económicos que conforman la matriz productiva de la región de la Araucanía son más de 100 empresas las que responden las encuestas mensualmente y están estas estratificadas en los distintos sectores económicos. De esta manera el escenario de percepción mejora respecto del cierre de 2021. Dentro de la próxima entrega se espera analizar la influencia del escenario internacional y la cercanía con el próximo cambio de gobierno. Bueno, 1.183 millones de pesos fue el costo de inversión del nuevo jardín infantil y salacuna Villa Caupolicán de Temuco. El recinto tendrá capacidad para 96 niños y niñas y comenzará a funcionar desde el 21 de marzo. Los detalles en la siguiente nota. Bajo el alero del programa de aumento de cobertura de Junji y con la presencia de autoridades regionales equipo educativo y apoderados fue inaugurado el nuevo jardín infantil Villa Caupolicán en Temuco. Y nosotros como municipio aportamos con el terreno en un comodato por más de 50 años para poder garantizar la construcción de este jardín por parte de la Junji. Felicitar a su directora a toda su comunidad escolar y desearles mucho éxito en este inicio de clases presenciales este año 2022. El recinto cuyo costo de inversión superó los 1.183 millones de pesos consta de 1.195 metros cuadrados. Tendrá capacidad para 96 niños y niñas de la comunidad y abrirá sus puertas el próximo 21 de marzo. Estamos muy contentos por el gran desafío de la Junji de contar con este tremendo edificio y le damos la oportunidad a muchas familias de la misma comunidad de acá de Villa Cabo Lecán. La unidad educativa cuenta con dos pisos, salas de actividades de nivel medio y dos salas cuna, patios cubiertos y entrada universal, además de contar con todas las medidas sanitarias para evitar los contagios por coronavirus. Este año que vamos a tener clases presenciales normalmente con asistencia completa en las salas donde aprovecho de contar también que hoy día la totalidad de los establecimientos que estaban en condiciones de aperturar lo han hecho y están recibiendo sus estudiantes. El llamado es en primer lugar a respetar los protocolos sanitarios que se han venido trabajando, el correcto uso de la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento, la ventilación, etc. Esa es la base que se suma a la vacunación que ya tiene bastante evidencia que otorga protección a los niños, niñas y adultos frente a la pandemia que nos sigue quejando y que va a disminuir en la medida que nosotros nos podamos cuidar. Actualmente, la Araucanía cuenta con un déficit de 400 cupos, sin embargo, aún existe disponibilidad de matrícula en ciertos jardines de la región. Por lo mismo, el director regional de Junji, Juan Pablo Orlandini, hizo un llamado a los padres a postular a sus hijos al sistema educativo. Hoy día todavía tenemos cupos porque hay jardines que no han llenado sus cupos de 1.700 niños. Así que yo invito también a las familias a matricularse, a inscribirse, porque hay espacio, porque no todos los jardines, ¿no es cierto?, están con los cupos como por ejemplo este que prácticamente ya está lleno y se está abriendo, entonces eso es fundamental. Invito a las familias que confíen en el trabajo que Junji y todas las autoridades hemos estado haciendo conjunto. Se espera que durante el próximo semestre sean inaugurados cuatro jardines más en la región, completando una cobertura que apuntará a mejorar la calidad de vida de 1.500 niños y niñas de la Araucanía. Bueno, Carabineros detuvo al autor de un homicidio en la comuna de Saavedra. El imputado es un ciudadano peruano y en otro procedimiento además fue capturado uno de los implicados en un robo a mano armada que afectó a un servicio en la comuna de Padre de las Casas. Veamos. El homicidio ocurrió en el sector de la isla Guapi donde un grupo de personas compartía y bebía alcohol cuando se produjo una pelea. La víctima de 42 años fue herida en el tórax con un arma cortopunzante y falleció cuando recibía atención en el hospital de Puerto Saavedra. Tras iniciarse la investigación en menos de 24 horas personal del OS-9 y carabineros de la Cuarta Comisaría de Nuevo Imperial identificaron al autor del crimen. El imputado es un ciudadano peruano de 32 años con antecedentes por distintos delitos. El OS-9 de Carabineros desarrolló serie de diligencias investigativas en la zona logrando ubicar al agresor un hombre de la seguridad peruana de 32 años en el sector de Miraflores en Puerto Saavedra. En otro procedimiento Carabineros detuvo a un imputado de 21 años que era buscado por su participación en el robo que afectó a los trabajadores y un servicio centro en la comuna de Padre Las Casas. Carabineros de la octava comisaría de Temuco lo sorprendió junto a otra persona conduciendo una camioneta que tenía un encargo por robo y que había sido sustraída a sus propietarios en la localidad de Labranza. La persecución comenzó en la avenida Alemania de Temuco y terminó en la zona rural de Padre Las Casas. Lograron percatarse en la circulación de un vehículo el cual recientemente había sido robado en el sector de Labranza. Al aproximarse para la fiscalización los individuos subieron a gran velocidad logrando la detención de dos individuos en el sector rural de la comuna de Padre Las Casas. Junto a esto y a raíz de un robo con violencia que afectó a un servicio centro durante el mes de febrero de este año cometido con armas de fuego e intimidando a los empleados del local para llevarse el dinero recaudado personal de la sección Oceano de Araucanía junto al Ministerio Público logró identificar a uno de los autores de este delito además de la participación de otros sucesos ilícitos cometidos en la comuna de Temuco. El imputado por el robo en Padre Las Casas David Loncón quedó en prisión preventiva en tanto el ciudadano peruano es investigado por el delito de homicidio por el Ministerio Público. Bueno serán 300 metros adicionales al norte de la zanja existente los que se construirán en la zona limítrofe esto entre Chile y Bolivia la medida tiene como objetivo no solo el control migratorio sino que también combatir a bandas criminales que circulan por la zona norte veamos La crítica situación migratoria en el norte del país hizo que el gobierno tomara una decisión hacia el norte se hicieron algunos estudios en donde ya hay una zanja del lado boliviano y se está homologando del lado chileno también para poder tener doble zanja por así decirlo del lado boliviano y chileno que son aproximadamente 300 metros más y esas esa excavación comienza mañana lunes serán equipos y personal del ejército quienes tendrán la misión de llevar adelante estas obras gestión y decisión que por cierto trajo repercusiones y una zanja es una medida drástica pero lamentablemente se hace necesario en momentos difíciles en que en muchas comunidades especialmente en Colchane están viviendo verdaderamente un infierno el crimen organizado tiene tecnología tiene recursos financieros tiene recursos humanos y un despliegue de lo que se quiera si es que quiere entrar a un país que no está preparado claramente para ello las respuestas tienen que venir por otra parte en términos de prevenir y en términos de contener la principal razón de esta medida se relaciona con el mayor control de las bandas criminales aunque desde la jefatura de defensa nacional se señala que esto busca también evitar el tránsito de personas en condición de migración irregular la responsabilidad del gobierno es hacer una política de migración ordenada que también pasa por conversar con los países vecinos esto Chile es imposible que lo resuelva solo cualquier medida que disminuye el accionar de bandas criminales será bienvenida pero no es una franja para parar a los migrantes para parar las bandas que roban vehículos lo están traficando en ese hito entre Bolivia Argentina y Chile a diferencia de lo que está pasando en Chacayuta por ejemplo con Perú que Perú mediante un buen trabajo una buena comunicación se están haciendo reconducción de todas las nacionalidades venezolano inclusive pero lamentablemente Bolivia no colaboró tuvimos inicialmente conversaciones después ellos trabaron la conversación que continuaba que eran unas mesas de trabajo y lamentablemente no han dado explicaciones los 300 metros de esta segunda zanja se construirán desde este lunes y durante el plazo que se extienda el actual periodo del estado de excepción es decir hasta el próximo 17 de marzo muy bien pues con esa información entonces de nuestro medio asociado CNN Chile le damos por finalizado nuestro informativo por supuesto agradeciéndole como todas las noches el que haya elegido al equipo de UATV Noticias para informarse nuestro teléfono y correo electrónico aparecen en su pantalla también van a estar en nuestras redes sociales estamos en Instagram en Twitter y en Facebook para que nos pueda contactar dejar justamente todos sus casos si es que quiere que nuestros equipos de prensa puedan reportearlos además en las plataformas digitales ahí vamos a incluir nuestro portal web www.uatv.cl que ya aparece en pantalla usted podrá seguir minuto a minuto las noticias lo que ocurre en la Araucanía porque constantemente actualizamos todas las plataformas redes sociales y portal web para que usted siempre esté informado nuestra señal en vivo y en directo también está disponible en nuestra página web las noticias de este informativo y de los anteriores y junto con ello toda la programación que nuestro canal tiene para usted www.uatv.cl esa es nuestra página web ya pues nos vamos a ir entonces yo lo voy a dejar con imágenes de lo que fue la votación que aprobó hoy la Cámara de Diputados al menos por extender el estado de emergencia hasta este próximo 26 de marzo fue aprobado en la Cámara de Diputados aún falta así que pase por la Cámara Alta eso se verá mañana así que por supuesto le estaremos informando entonces lo que ocurra con eso nos vamos mi nombre es Álvaro Saavedra estas fueron las noticias acá en UATV que descanse nos vemos chau chau a la Cámara de la Cámara de Diputados Universidad Autónoma de Chile presentó UATV Noticias UATV Noticias de la Cámara de Diputados Un saludo ¡Suscríbete al canal!